Este viñedo se plantó en 1970 y estamos sobre un antiguo santuario celta, allí está el dolmen, justo debajo de esas encinas, que cuando llega el cristianismo en el siglo VI, decide cristianizar el lugar para eliminar el culto pagano y se construye la ermita de los santos mártires. Lo que veis es del siglo XII, pero la base de la antigua ermita era del siglo VI. Es un terruño muy singular, aquí hay un magnetismo fortísimo, es como si la evolución geológica durante el cuaternario hubiera creado aquí, en una especie de plato, un suelo completamente distinto de todo el que le rodea. Esa es una de las grandes singularidades de Mártires. Estamos en una de las zonas más altas de Briones, ¿no?, ahora mismo. Estamos a 535 metros, el término de Briones, nosotros tenemos viñedos hasta los 615 metros. Vamos desde los 420 a los 615. Yo siempre digo que en los vinos blancos los aromas son más puros aún que en los vinos tintos y la expresividad del terruño es mucho mayor. Y es muy curioso porque la mineralidad que en este suelo hay, este suelo es una maravilla del cuaternario, que nada tiene que ver con ninguno de los que hay alrededor, solo hay dos hectáreas. Es lo que en Borgoña llaman un monopole. Este suelo que ves, con esta carga de hierro, es franco arcibioso, pero si lo llevas en la nariz te transmite directamente sensaciones de sílex, de tinta china, no sé si tú recuerdas la tinta china con la que dibujábamos de críos. Bueno, pues todas estas sensaciones después verás que aparecen en la nariz. Gracias por ver el video.